Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Clash Royale, seguimos dándole cañita El otro día nos quedamos en Arena 3 con 935 copas, puede ser, ya tengo 977, he estado jugando algunas partidas más Pero no me ha ido nada bien, de hecho he ganado una, no he ganado dos, he empatado dos y he perdido dos Me he dado cuenta de que no tengo cojones a ganar a partir de aquí Básicamente lo que ha pasado es que me ha tocado dos de las partidas, bueno un empate y una derrota Ha sido contra un tío que era nivel 7 y yo no entiendo cómo me pueden poner con gente de nivel 7, la verdad Pero bueno, es lo que hay, es súper difícil ganar a un tío de nivel 7 Y encima tienen el globo, tienen el esqueleto ese, tienen el bebé dragón ese, yo he flipado el bebé dragón Me han tirado el bebé dragón, que yo no le tengo evidentemente, la verdad es que tengo bastante mala suerte No tengo la bruja, no tengo el bebé dragón, no tengo el caballero, no tengo el barril, no tengo el globo No tengo el esqueleto, no tengo el cohete, no tengo la ballesta y tampoco tengo la furia ¿Qué os parece? Es divertido, eh, pues no sé, estoy teniendo bastante mala suerte, la verdad Entonces bueno, he estado jugando algunas partidas por avanzar un poco más Pero me he dado cuenta de que dos ganadas, dos empates y dos perdidas Pues ahora mismo voy, pues 36-6, creo que voy 36-6 o 37-6, no me acuerdo cómo voy Pero vamos, evidentemente estoy teniendo un win rate muy bueno Pero por las partidas que jugamos al principio, que ganamos casi todas Pero ya me está costando, me está costando mucho, así que he decidido comprar gemas He decidido comprar gemas, gente, es lo que hay, tengo que subir de niveles, que me tienen ya amargado Todo el rato me enfrento a gente de nivel 6 y 7, 6 y 7, 6 y 7, yo no entiendo cómo puedo enfrentar a esto Así que he comprado gemas y hoy vamos a darle cañita con un poquito de gemas Por cierto, una cosa, el tema del clan, que mucha gente me ha pedido lo de entrar en el clan y todo el rollo Oh, veréis El clan es una historia Hay gente que se ha creado un clan Lo voy a buscar Igual que el mío, ¿vale? Pero no es el mío Lo digo para toda esa gente que ha venido a Twitter a decírmelo Que... Que cuál de ellos es mi clan Bueno, todos estos que veis aquí que se llaman Minecraft Royale con el mismo logo Es gente que se lo ha creado Pero no significa que sea el mío ¿Vale? El mío creo que es el que tiene 18.000 Este ¿Vale? Es el que tiene, ese es el mío Aquí lo tenéis Yo soy el último, ¿por qué? Porque soy un puto pro ¿Vale? No, pero el mínimo para entrar son 1.000 Entonces todos los que entran tienen más copas que yo, como es evidente Y nada gente, lo dicho Vamos a abrir algún cofre Y vamos a intentar subir arena 3 O sea, 4, perdón, ¿vale? Y en el siguiente abriremos más cofres y podemos Porque es que de verdad que es bastante, bastante coñazo El intentar subir y que te enfrenten a gente de nivel 6 y 7 Es sumamente difícil ganarlo Bueno, de momento no he ganado ningún 7 Me ha parecido imposible Sus torretas pegan al horror Tienen 400 y 600 más de vida que las mías Yo he flipado con eso Y es muy difícil, es muy difícil Creo que el juego está bastante descompensado así, ¿eh? Muy descompensado Dice la gente que funciona porque Se supone que te meten con la gente que tiene las mismas copas que tú Pero claro, si tú te enfrentas a alguien que tiene las mismas copas que tú Y te saca 3 niveles Básicamente él tiene mejores cartas que tú Mejores torres Mejor torre del rey Hace más daño Tiene más vida O sea, es prácticamente imposible ganarle Yo no entiendo cómo está hecho el matchmaking así O sea, yo lo que haría para el matchmaking Es enfrentarte a la gente que tenga las mismas copas que tú Pero Que la gente esa tenga el mismo nivel O uno como mucho máximo, ¿no? No tres O sea, vosotros sabéis lo que he flipado Cuando me han puesto a jugar contra la gente de nivel 7 No sé, me ha parecido un poco injusto, ¿no? Bueno, lo dicho Vamos a coger un tesoro de estos súper mágicos, ¿vale? Solo uno Y voy a intentar subir a arena 4 El momento que subamos en el 4 compramos otro ¿Vale? Porque al parecer el cofre tuyo Es de donde lo... De donde te caiga, por así decirlo, ¿no? El cofre... O sea, lo que te van a dar dentro del cofre es de la arena donde tú estés Eso es lo que quiero decir Pero he explicado mal Entonces, si tú estás en arena 3 El cofre mágico que te van a dar Las cosas que te van a dar ese cofre son de arena 3, ¿vale? Tenemos 3 cofres, por cierto Este... Que no está mal Este... Este... ¿Qué diferencia hay? A ver... Oro... 3 especiales y 136 cartas Este tiene 2 cartas, pero hay una que es épica ¿Vale? Y aquí tenemos 10 épicas Es que este... Es que es un canteo, ¿no? A mí me parece... El juego es un peito wing, gente Pero de la hostia, ¿eh? El juego es un pedazo peito wing Me parece horrible Pero bueno Ya que estamos metidos en ello He caído como una guarrilla 2.400 horas ¡Coño! La carta del bebé dragón Que es con la que me parten la puta cara Siempre ¿Vale? Mira, el barril de duendes Tampoco lo tenía La furia El cañón ¡Hola, venga! La bruja ¡El rollo! Lápida Bueno, ¿vale? Por fin Bueno, pues me han dado el dragón Y la bruja Que son 2 cartas que no tenía La bruja sería nivel 2 ¿Qué tal es la bruja? O sea, yo siempre que me la tiran No me acojona demasiado Tengo el barril también De duendes Y... Hostia, el cañón Hemos subido un montón de niveles O sea, que esto ahora Hay que subirlo aquí Madre mía Lo que cuesta esto A la ala A la mil En serio ¿Dónde vas? Espera, espera A ver Vamos a echar cuentas Voy a meter el dragón Aquí Y que quito para meter al cañón Habría que meter el cañón Cedero gente Está... Está chitísimo A ver que piense ¿Qué podríamos meter Para... Sacar para meter el cañón Quitamos este Venga Y voy a subirlo Mejorar Venga Madre mía, chaval Cañón 7 ya Esto es una máquina El cañón este Bueno, vamos al lío Vamos para allá Vamos a ver gente Si se me da mejor Porque vamos Nivel 5 Bueno Eso es bueno Eso es bueno Mientras no me metan con 7 Que antes me han puesto Una mala hostia De momento De momento solo vamos a abrir un cofre hoy Hombre, si subo arena Podríamos abrir otro ¿Por qué no? Vamos a ir a帩 Ok… El dragón es que es la polla Como es tan buena esa carta Voy a poner esto aquí Que no mate a la... Ahí está Me parece muy bueno el dragón El bebé dragón Me parece tremendamente bueno Saco a la tía hasta delante Vamos, ahí está Bien, 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 que vaya adelante P.K. Mierda Vamos, vamos, rápido Nah, no me da tiempo Nah, no tiene que haber tirado flecha Solo hacía falta ya Este va a ser difícil de ganar, ¿no? El putas este Uh-huh Uh-huh ¿Desde aquí le voy a dar? No, ni idea también Yo por probar Vamos, 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 vamos Gano, ¿eh? Gane Guau, qué buena Coño Ha hecho el dragón este me parece No sé A mí el dragón este Los dos que me han ganado Me han ganado el puto dragón Es asqueroso, tío Y es que me parece una chetada O sea Bueno, voy a abrir esto Con gemas Pues ya que tengo gemas A abrir esta mierda Mira, un cofre gratis Vale Y esta la meto ahí a desbloquear Mientras Bueno, gente Vamos a ver Vamos a mejorar esto Estas flechas siempre las tengo Me parecen muy buenas Bueno Oh, mira, ha subido de nivel Bien, bien, bien Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Hemos subido de nivel Joder, menos mal, por fin Vale, gente, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos A ver si subo de arenita Y me compro otro cofre Vamos, vamos Reste 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 Putada No me va a hacer mucho, pero bueno El cañón es bastante bueno, ¿verdad? Por lo menos a mí me lo parece Me parece que es bastante cañero Vale Vamos a esperar Ponemos aquí Les saco estos aquí Perfecto Voy a sacar a la mosquetera A ver si se los carga Vale Voy a sacar a la gigante aquí Dame los estos rápido Vamos, sácalos A ver si es suficiente Creo que sí, gente No, no va a ser suficiente Para matarlos a todos, no No, ni de coño Bueno No está mal, ¿eh? Le hemos dejado muy tocada a la torre Podríamos hacer un amago De tirarle cosas por aquí Espero un poco ahora Y le tiro aquí Esto Con la tristanita A ver Es que tal me sale, gente Vamos a intentarlo Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido, esas flechas Por favor Vamos Creo que lo hago, ¿eh? Me va a salir bien, yo creo Bien Bien, gente Vamos a ver No debería seguir jugando Porque Tengo esto lleno Y quiero abrirlo Y no quiero gastar cofre O sea, gemas Me han dicho Que según vas avanzando Esto vale cada vez más Esto El cofre mágico Ahora mismo nos vale 2.500 Pero según vamos avanzando Nos vale más Luego la mosquetera Uso muchas, tío Podríamos tirar de Y esto cada vez vale más, ¿no? ¿Merece la pena hacer esto Que estoy haciendo? Me lo tenéis que decir en el vídeo ¿Merece la pena hacer esto Que estoy haciendo ahora mismo? Porque claro Me acabo de gastar todo Para subirla Pero ahora no tengo para subirla Vale, venga Pues no merece la pena Ya os lo digo yo Bueno, no puedo recibir más cofres Vamos a jugar una más El cañón este Me parece bastante bueno Me está gustando mucho Igual se la haría, ¿eh? Me ha sacado esos por ahí No entiendo por qué Ay, esa torre le pega al dragón ¿En serio? Joder, la ballesta, tío Como revienta, ¿no? Rápido, por favor Ahí estamos Madre mía, la ballesta esa Como revienta, colega Eso vale mucho maná, ¿verdad? Debería tirarle todo ahora, ¿verdad? Me va a romper así Ese globo mete mucho, tío Esa es otra de las cosas Que más me está fastidiando El globo Pero bueno Le he roto yo lo suyo también Así que me da un poco igual ¿Por qué no he ido para allá el globo? ¿Habéis visto el globo? Como me ha ignorado completamente Bueno, le voy a ganar yo creo Porque el globo ese También es muy difícil de parar El globo y el dragón Es lo que más me están jodiendo En las últimas partidas Que estoy jugando Esa es la furia esa, ¿no? Que hace que le pegue más Qué cabrón que está hecho Pues toma, cómete esto Anda, campeón Y tiramos un globo A ver si tienes cojones Yo creo que le mato Voy a tirar todo, tío Todo, todo Ala, campeón Mira, el globo va a ir para allá Para el cañón Tiene que ir para allá Por cojones Le gano ¡Yuhuu! Vamos Bueno Estamos cerca de la arena ya esa, ¿no? Voy a abrir con gemas, gente Porque es que me da rabia Perderme algunos cofres Voy a abrir, venga ¿Me ha dado dinero suficiente? No Y una puta mierda Me va a dar A ver ese cofre que tengo ahí De oro Ojalá, ojalá Mira, 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 mira Arena 4 ¿Esto es porque el tío este está en arena 4 o qué? No, es 1065 Entonces, ¿por qué estamos jugando en esta arena, gente? No lo entiendo ¿No es 1100 esto? No sé, mi puta idea Nivel 7 Qué asco me da esto Qué asco me da esto, loco Nivel 7 No me jodas El globo, tío Hasta que le revientas Ojo, ¿eh? ¡Vaya hostia! Me ha metido el globo La mitad de la vida, gente ¿Pero cómo es eso posible? ¿Qué? ¡Qué puta mierda, coño! Me parece un poco lamentable, ¿eh? Que venga un globo y me quita la mitad de la vida Y el tío sea nivel 7 Eso es lo que decía antes Que te sacan tanto nivel Que te meten unas hostias con las cartas, tío Que no tiene sentido Esto es horrible, tío Pero horrible, ¿eh? Os lo digo de verdad Es horrible No me parece justo No me parece justo Para nada Mira, el globo otra vez Me va a reventar Porque soy gilipollas Y he sacado el gigante Que ahora le reviento ya a él, claro También es verdad Pero... A ver lo que duro Vaya hostia Mete el globo, tío Madre mía Decime te dejo una bomba En plan, venga, a la toma Disfruta Ojo, ojo Que le rompo, ¿eh? Vamos, cristalita, hija Bien hecho Lo que pasa es que mis dos torres Están muertas ya O sea, tengo Tengo todas las dos Echas polvo Mira, a la toma por culo Cogete Joder Qué chetada, tú Vale, ¿qué debería de hacer? Voy a sacar la tristanilla por aquí Voy a esperar al dragón Z Va a sacarme un globo seguro Me va a sacar un globo seguro Ya se va a estar bien Rápido, 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 rápido Tengo que poner un cañón Antes de sacar el globo No pas mucho Joder o No se va a çıkar Se va a dejar Lo ¿En serio? Madre mía No, no me da tiempo ¿Qué hago? Defiendo Es que si tiene un Con que tenga un misil de esos Mira, 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 gente Que hijo de puta Me gana, tío Es que es imposible Es que es imposible, gente Es imposible Es imposible O sea, por mucho que yo lo intente ¿Sabes? Él tiene mucha más vida que yo Pega más que yo Y tiene mejores cartas que yo Y punto, ya está Y esas partidas, pues bueno Cuando me toquen así, pues Me tendré que resignar Perder y punto Me da bastante coraje Porque es que no me gana Porque sea mejor que yo Me gana porque tiene mejores cartas que yo Más nivel que yo Y sus torres pegan más Tienen más vida Tienen más todo Entonces, bueno Me da un poco de rabia Pero es lo que hay Así es este juego No te queda otra Vale, le hemos puesto fino Supongo que también el juego Será llegar a nivel máximo Porque hay un nivel máximo Que es 12, creo Y ahí, a partir de ahí Ya no hay tu tía Ahí todo el mundo juega Con igualdad de condiciones Puede que eso sea Una de las claves también Pero bueno No creo que se tarde poco Llegar a nivel 12 Se tardará un huevo Seguramente Tiene más Vale, vamos a ver Tengo que preparar alguna estrategia ahora Vale, creo que puedo ganar este No, mierda No, mierda, eso no me lo esperaba No, gano, 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 gano Buf Corre, pones ahí Buf, eso no me lo esperaba, tú, ese barril último Además que una de las cosas que estoy viendo Que la gente hace a veces es guardarse Una carta, no enseñarla en toda la partida Tú, hasta que te la tiras, ¿sabes? Y ahí te jodes un montón Venga, vamos a abrir Bueno, me he quedado casi a... En arena 4, tío De todas maneras, el mazo Ahora con las cartas que tenemos ¿Qué me recomendáis que haga? Porque es que realmente no sé La furia esta, ¿qué tal está, tío? Es que me gusta Como le tengo el mazo, más o menos La verdad es que me mola Jugamos otra A ver si llegamos a... Arena 4 Mira, fuerte el PK Joder, nivel 7 ¿Qué pasa? Siempre que llego aquí es nivel 7 Uf, qué rabia, tío Qué rabia, de verdad Con los niveles 7 de las pelotas ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso? Que me ha tirado ¿Eso qué es? Me ha congelado No lo había visto nunca eso ¿Qué es eso, tío? No lo meto bien, ¿eh? No lo meto bien, ¿eh? No lo meto bien Vamos con todo A ver si le tiro esta torre Venga, dragón 7 de nefio en ti, ¿eh? ¿Cuánto le mete el dragón a la torre? Vale, no lo meto bien No la voy a romper Pero bueno ¿Ese tío va solamente a la torre? El que va a montar un cochino ese ¿Va solamente a la torre? ¡Lol! Qué chetada, ¿no? ¡Ah! Mierda No tenía que haber hecho eso Sí, solamente va a la torre Qué divertido Eh, ¿qué ha pasado? Un tío se me ha ido el wifi ¿Qué cojones pasa aquí, loco? ¡Quédate con las tropas! Mierda No, suficiente Sí que lo va a hacer Sí que lo va a hacer Sí que lo va a hacer Dime que sí Dime que sí ¡No! ¡Hijo de perra! Me la ha liado Me la ha liado, gente ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No me lo puedo creer, tú! Es que no puedo, gente Siempre Siempre pierdo con los niveles 7 Siempre pierdo con los niveles 7, tío Siempre pierdo con ellos Y este tenía Un bicho que va solamente por la torre Montado en un jabalí En un cerdo Lo que coño sea Y él lo tenía No sé, tío No sé, no sé No sé Tenía una cosa que me he congelado No sé, colega Creo que Creo que está un poco esto ya Desbalanceado de más No el juego Sino el tema del matchmaking Que haya gente con mucho más miedo en YouTube Que todo ese tipo de cosas No me gusta mucho No me gusta, la verdad Bueno Corre, dame Ah, no me ha salido, tío Vete con todo A ver, igual se la rompo Voy con bastantes cosillas Bueno, el pecado ahora igual me jode ahí el gigante No, igual se la rompo Sí Perfecto Vale, venga Tengo que defenderme del volador, ¿no? Es lo que más me jode a mí Por lo que veo Hala, hala, hala ¿Qué es eso? Un rayo, venga A ver si lo tengo yo Ese hechizo Eso vale un huevo, ¿eh? Para defender eso ¿No, gente? Eso vale un huevo Es verdad, coño Ahora que lo pienso Eso vale un huevo Eso vale siete por ahí Venga, toma Para ti todo esto Yo voy a lanzarle todo Eso vale un montón Lo que nos acaba de tirar El rayo ese ¿No vale siete maná por ahí? ¿O seis? Yo diría que sí Voy a ponerme el cañón aquí Para cubrirme Por si me lanzo un globo de esos Bueno Supongo que el ataque Me lo intentará hacer Por aquí, por la derecha Ahí lo tenéis No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar No llegó Perfecto ¡Qué puta mierda! Pues hala, la mierda A broncete Bien, 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 bien Counterflight YouTube Este que es un youtuber Pues te he dado para el pelo, macho Bien, gente El rayo Qué pesado con el rayo El tío este Qué pesado Con el rayo Ay, llora, llora Cabrón Yo lloro cuando me tocan los Los de nivel siete, tío Bueno, gente Lo vamos a dejar ya aquí Porque Quería abrir A nivel siete A ver, lo cierto Es que es positivo Hemos subido Eso es así De novecientas Treinta y nueve coronas O treinta y ocho O treinta y seis No me acuerdo exactamente cuántas Que teníamos ayer A mil cincuenta y cinco Van unas pocas Así que Creo que está Creo que está bastante bien Voy a abrir todos estos cofres Y mañana intentaremos el asalto A arena cuatro Y si llegamos a arena cuatro Vamos a abrir un cofre De los grandes allí Sé que Dije que esta serie Le iba a hacer sin gemas Pero también sé que Bueno, dije No dije Si no No sé si recordáis Que comenté Que no había jugado nunca Este juego Entonces, claro Yo pensaba que sin gemas Iba a poder Y sí, se puede Pero es bastante complicado Llegar, eh Bastante complicado Y teniendo en cuenta Que me gustaría tener un vídeo Para casi todos los días O uno cada dos días Pues no me quiero estancar ¿Vale? En un mismo sitio En novecientas En mil No me quiero estancar Quiero seguir avanzando Entonces por eso he decidido Comprar cofres Espero que Que bueno Que lo entendáis Y que no os moleste Y además supongo que Si abrimos cofres y tal Pues os va a molar más Porque normalmente a la gente Lo que más le mola Es el tema de abrir cofres Entonces bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Espero que Que os haya gustado Por favor Echadme un cable con esto Porque no sé Que cojones hacer Aquí hay mucha chicha Y solo sé jugar Con cuatro cartas Realmente Así que Deberíamos de empezar A cambiar un poquito Estrategias y cosas Estoy viendo que la gente Con los globos y eso Me joden un montón Y yo no lo tengo Y bueno Nos haría falta a lo mejor Algún tipo de counter Para ese globo Porque el cañón me ha molado Pero el cañón lo malo que tiene Es que no No hace daño Al globo Solo a terrestres Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chao Chao